Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN Una Nueva Conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar de esos temas que tienen distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, formas de verse, de comentarse, distintos enfoques. Y que usted sigue en nuestras redes sociales, icn.digital. Los temas que hacen portada, los temas que hacen titulares, los temas que solamente en ICN usted sigue y usted comenta. Vamos hoy a tener la presencia de un buen amigo, de una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida a la defensa de los derechos de la niñez. Nos acompaña hoy el licenciado Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones de Protección de Derechos de la Niñez. Hoy proveen que Lu, que precisamente cumple 35 años, 35 años de estar haciendo ese importante trabajo de coordinación interinstitucional, interorganizacional para poder hacer frente a los retos que tiene la defensa de los derechos de la niñez. Hacer valer ese interés superior de la niñez que consagra la Convención de Derechos del Niño y nuestras leyes nacionales. Bienvenido, Wilmer. Qué bueno tenerte en el programa. Muchas gracias, Miguel. Qué gusto poder compartir en este importante programa. Y efectivamente estamos en este mes de junio, celebramos 35 años de presencia en Honduras. 35 años de promover, defender los derechos de la niñez y la adolescencia en Honduras. Y nos sorprendíamos cómo en 35 años hemos tenido tantos logros, más allá de los enormes desafíos que en este momento podemos tener en el país y sobre todo frente al actual contexto. Sin embargo, cuando uno ve el antes y el después, te das cuenta que hay cosas que hemos avanzado. No solamente es el hecho de tener una Convención de los Derechos del Niño, un Código de la Niñez y la Adolescencia, tener una cantidad de políticas públicas a favor de la niñez y juventud del país, ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, armonizar la legislación nacional con estándares internacionales. Ahora contar con una institucionalidad que está en igualdad de condiciones con las demás secretarías de Estado a favor de la niñez también, sin duda representa una extraordinaria oportunidad. Al final, uno siempre lo que concluye es que no es ausencia de políticas de Estado o de leyes, sino más bien ha habido falta de voluntad de la mayoría de las administraciones de gobierno para poder implementar las políticas de Estado. generalmente se concentran en implementar políticas de gobierno que no necesariamente responden a los compromisos nacionales e internacionales, al respeto a la Constitución y a atender los verdaderos problemas estructurales que tenemos, sino que son más de carácter superficial, político, partidario. lamentablemente tampoco hemos podido tener administraciones de gobierno que puedan focalizar una verdadera inversión del presupuesto general de la República, porque sin duda todo pasa por tener recursos suficientes para dar respuesta, para poder cada institución del gobierno implementar las diferentes políticas públicas desde la responsabilidad que tiene cada una. y ahí es donde vamos viendo los indicadores que hemos venido arrastrando en los últimos años, temas que se vienen debatiendo. De eso quiero hablar. 35 años, cuando lo menciona Wilmer, uno no puede evitar viajar en el tiempo, en la mente pensar las grandes expectativas que se generaron en el país con la suscripción de la Convención de Derechos del Niño, la sustitución de la antigua Junta Nacional de Bienestar Social por el Instituto Hondureño de Niñez y Familia, los azarosos años y luchas con el tema del sindicato, las dificultades para hacer que esta institucionalidad saliera adelante, que se entendiera que tiene un carácter, sí, técnico, pero que debía abandonarse esta mirada asistencialista, sea una mirada de protección de derechos, luego la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, se sustituye el INFA, y luego finalmente, totalmente de acuerdo con Wilmer, ahora tenemos una Secretaría de Estado, durante mucho tiempo se planteaba que esta Secretaría de Estado debería estar adscrita, o como un viceministerio, como una institución que dependiera de otra, donde se hablara de la familia en general, y finalmente se crea una Secretaría. Las temáticas, en buena medida, se ha ido cambiando el foco, en algunas durante mucho tiempo fue la preocupación de Niñez y de calle, las ejecuciones extrajudiciales en su momento, luego el poder atender esta, en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, los retos de pobreza, los retos de hambre, hoy le comentaba a algunos alumnos en la universidad, les preguntaba, ¿cuántos de ustedes fueron beneficiarios de la merienda escolar? Y levantaban la mano a la mitad, la gran mayoría que vienen del sistema público, y haciendo cuentas con ellos, nos enterábamos que se trata precisamente de los tiempos en que se implementó el Plan EFA, que la cooperación aportó mucho dinero, el Programa Mundial de Alimentos, la coordinación con organizaciones no gubernamentales, para que los niños pudieran llegar a la escuela con algo en el estómago, y esa es apenas una faceta, que afortunadamente se convirtió en una política pública, la parte de alimentar a los niños en la escuela, que se hacía con nuestros padres, que se empezó en los años 60, ha continuado, sin embargo, hay algunos temas que siguen siendo un reto importante, en particular esta vinculación que se hace de la niñez y de la adolescencia, en conflicto con la ley, con los índices de delincuencia. Quiero pedirle a producción que mostremos este comunicado, porque en junio cumple Coiproden 35 años, y vea usted, apenas un mes después de cumplir este 35 aniversario, Coiproden nos presenta este comunicado, ha sido una reacción que han tomado en cuenta el día de ayer los medios de comunicación, en el que hace valer un argumento que se sostiene desde hace muchos años de parte de los defensores, no se puede adjudicar los incrementos, cualesquiera, de cualquier índice delictivo, de cualquier infracción penal, a la población menor de 18 años. Y muestran estadísticas, estadísticas que salen del sistema, cuáles son los ingresos y acusaciones en contra de niños y niñas de 12 a 14 años de edad, y se puede ver perfectamente que el número sigue siendo muy similar en el 2020 al 2022, es decir, más bien se mantiene relativamente estable, en algunos casos, más bien se reduce, como en el caso de la extorsión, y ha habido momentos en que los números se reducen prácticamente a cero. Es decir, este comunicado en el que ustedes vuelven sobre este tema que parece recurrente, Wilmer, yo leo esto y me pareciera que me estoy trasladando a los años 90 del siglo XX o a la primera década del 21, del 2001 al 2010, cuando aparece este discurso recurrente que quiere hacer creer que los menores de 18 años no tienen infracciones penales, no son objeto de ninguna persecución del Estado, que el Estado no hace nada. ¿Qué tan cierto es eso y por qué Coy Proden vuelve a la carga con esta defensa? Bueno, primero, Miguel, es mencionar, como tú bien lo dices, esto no es nuevo. En todas las administraciones de gobierno siempre hay alguien que termina proponiendo la reducción de la edad de responsabilidad penal o el aumento a las penas. Y generalmente se da cuando ocurre un hecho aislado donde hay la participación de un adolescente, puede ser en un asesinato, en una acción delictiva. Me estoy acordando del caso de Alex Inívida, ¿te acuerdas del caso de Alex Inívida? Estos dos jóvenes, una muchacha que hizo algo contra su madre, era menor de edad, que generó también este debate. Era por Villadela. Exactamente, un caso que como dice Wilmer, de tanto en tanto hay casos que hacen que esto vuelva a surgir y se vuelve a plantear y luego la cosa se calma y luego vuelve. Claro, precisamente por eso, porque pareciera que hay algunos que se convierten en inventores del agua tibia en diferentes administraciones de gobierno y cuando te salen con este tipo de propuestas, la verdad es que solamente yo lo veo como un distractor es como para no tener que asumir la verdadera problemática estructural. Porque lo primero que uno se pone a pensar es ¿cuántos privados de libertad adultos hay en todas las cárceles en Honduras? Andamos arriba de 20 mil privados de libertad y en los últimos años hemos estado entre 17 mil, 18 mil y ahora 20 mil privados de libertad en todos los centros penitenciarios. ¿Cuántos adolescentes hay en los centros de internamiento? Hay cinco centros de internamiento y de los cinco centros de internamiento solamente hay 122 adolescentes. Estos últimos casos de Jalteba ¿no tendrán algo que ver un poco con este discurso? No, no necesariamente no necesariamente porque se está hablando de la violencia la inseguridad los casos que han estado ocurriendo a nivel nacional Es en la calle no en los centros Sí, es en la calle de hecho en los centros hacía muchos años que ya no ocurría ninguna situación de esta naturaleza y esto que ocurrió en este momento pues más bien es producto la responsabilidad no es de los jóvenes la responsabilidad es de la administración pública que ha sido incapaz de poder administrar efectivamente los centros de internamiento y convertirlos en verdaderos centros psicopedagógicos para la rehabilitación y la inserción a la familia y a la comunidad Entonces te mencionaba que de 20.000 privados de libertad de adultos a 122 adolescentes en 5 centros de internamiento y anda arriba de 1.400 que están con medidas alternativas a la privación de libertad Entonces ¿quiénes son los responsables de la violencia y la inseguridad en el país? Adultos ¿Son los adultos o son los adolescentes? Son los adultos y ya tú mirabas ahí en el comunicado el cuadro que aparece en el comunicado hay unos que están en gris los que te aparecen sombreados en gris que es la portación ilegal de armas los que están relacionados a la droga a la extorsión y la asociación ilícita esos cuatro que son infracciones a la ley detrás de esos cuatro los que están son adultos son adultos que generalmente están obligando a los adolescentes a cometer este tipo de ilícitos entonces y si vemos nosotros a dónde está el mayor porcentaje de adolescentes que cometen este tipo de infracción están precisamente en donde está sombreado que son los que son obligados por los adultos entonces yo creo que lo que no estamos es atacando el verdadero problema es los adolescentes en este momento los jóvenes en este momento solamente son el resultado de lo que el sistema ha hecho con ellos ellos son el resultado de la sociedad misma hablemos de esa sociedad que es la responsable última de estas conductas que se apartan de la convivencia armónica social respetuosa de la ley y que las leyes especiales que rigen a este grupo poblacional pues tienen algunas características especiales que bueno que usted conozca porque esta es una oportunidad también para desmitificar algunas creencias que corren entre la población volvemos después de unos mensajes a cuestión de enfoques hoy nos acompaña el licenciado Wilmer Vázquez director ejecutivo de COIPRODEM la coordinadora de instituciones de protección de derechos de la niñez en Honduras no nos cambie continuamos en cuestión de enfoques por ICN una nueva conciencia nos acompaña el licenciado Wilmer Vázquez director ejecutivo de COIPRODEM coordinadora de instituciones de protección de derechos de la niñez en Honduras estamos hablando sobre si es cierto si es correcto responsabilizar a la niñez de la criminalidad cual esquiera sea el índice si se aumenta si hay un incremento en algún lugar o en alguno de estos temas mencionaba Wilmer al inicio de que muchas de estas prácticas que se muestran que se mostraban en el comunicado de ustedes son actividades en las que hay adultos atrás no se trata de la responsabilidad individual que efectivamente se tiene cuando se comete una infracción penal sino que muchas de ellas forman parte de estructuras de redes ilícitas en las que el joven el adolescente el niño el menor de 18 años que participa normalmente está bajo la autoría mediata o bajo el control intelectual a veces forzado y obligado de adultos pregunta para aclarar a la gente ¿se castiga o no se castiga a las personas entre 12 y 18 años o es cierto que no hay ley que controle a estos como le dice la gente pequeños demonios en Honduras Miguel después de ratificada la convención de los derechos del niño se aprobó un código de la niñez y la adolescencia Honduras de hecho es de los pocos países donde los niños son imputables a la ley a partir de los 12 años de edad es decir una persona que tiene 12 años cumplidos de 12 a 18 es castigada si comete una infracción a la ley es castigada me llama la atención utiliza la palabra infracción y no dice delito no porque no son no son delitos se les imputa a las personas mayores de edad y en este caso son infracciones a la ley de acuerdo al código de la niñez y la adolescencia y sobre todo porque aquí se considera el nivel de madurez mental o emocional que tienen las y los adolescentes que los puede hacer cometer una infracción a la ley y por eso es que en este caso es totalmente distinta la forma de juzgarlos como se puede juzgar a un adulto y como te mencionaba bueno de hecho Honduras está dentro de los aparece como en el quinto lugar de los países con la más baja imputabilidad a la ley hay algunos que tienen a los 10 años que son los que están en los primeros segundo cuarto lugar ¿qué pasa con una persona de 17 años todavía niño de acuerdo a la ley que comete un crimen atroz por ejemplo un homicidio un asesinato se le castiga no se le castiga igual que un adulto pero me imagino que la sanción en este caso debe ser igual de severa dentro de los márgenes de esta jurisdicción especial claro es que los digamos un adolescente que comete una infracción o un homicidio puede castigársele hasta con 8 años de privación de ahí mismo en el centro de internamiento exactamente en el centro de internamiento y si cumple los 18 si cumple los 18 años entonces pasa a otro a un módulo especial donde están los mayores de 18 años que no tienen que estar vinculados jamás con los que son menores de 18 años mientras que ellos cumplen su condena porque están en un proceso de rehabilitación para insertarse a la sociedad no los puedes trasladar a un centro penitenciario y sobre todo en Honduras donde las cárceles en Honduras han sido universidades del crimen del crimen organizado entonces llevar a un por eso es que estamos en contra llevar a un adolescente o un joven de 14 16 años a una cárcel de adultos si creen que con eso vamos a resolver el problema entonces que nos expliquen porque no lo han resuelto con 20 mil privados de libertad en el sistema penitenciario nacional sino más bien por el contrario a un adolescente joven si lo llevaras a una cárcel de los adultos además de que lo vas a especializar en el crimen también se le van a violentar una cantidad de derechos terribles desde lo que es el abuso sexual el abuso físico emocional cuántas cosas no se dan dentro de una cárcel de los adultos es una explicación simplista esto de decir bajemos la edad de imputabilidad penal para que se pueda hacer frente a los índices delictivos o sencillamente es una respuesta que busca evadir lo que tú mencionabas como problemas estructurales que tienen que ver con la prevención de estas conductas yo pienso que lo que buscan es evadir los verdaderos problemas y es preferible buscar archivos expiatorios para poder centrar la atención de la opinión pública en un tema como este y no necesariamente que hablemos de los verdaderos responsables de lo que está pasando en el país esto no vendría en ningún momento a resolver la problemática porque no estamos atacando el verdadero problema primero que es investigar quiénes son los adultos que están detrás de los adolescentes para cometer este tipo de infracciones segundo no podemos desconocer y por lo que mencionabas anteriormente Honduras es el país más desigual de América Latina y estamos dentro de los seis más desiguales del mundo hasta hace poco el 75% de la población hondureña vivía en condiciones de pobreza y más del 40% en pobreza extrema e inclusión social y si le sumas a eso que Honduras es un país joven donde más del 70% de la población son menores de 30 años de edad que te quiere decir esto que Honduras es un país joven pero quienes son los que están dentro de esa franja de la pobreza y de la miseria son los adolescentes y los jóvenes son los adolescentes y los jóvenes entonces a quienes fácilmente coopta el crimen organizado las maras y las pandillas el narcotráfico a los adolescentes y los jóvenes porque pueden inducirlos pueden obligarlos pueden extorsionar pueden presionarlos pueden presionarlos no todos no nacieron delincuentes no todos están porque fue su voluntad cuántas colonias que existen aquí en la capital te denuncian en los centros educativos como los niños son perseguidos por el crimen organizado y los obligan que se conviertan en banderas en las diferentes calles de sus colonias o en los mismos centros educativos les ponen horarios para que puedan estar ahí informando luego que tienen que cometer algún tipo de delito para que sean parte de la estructura luego que les facilitan dinero y tal vez son personas de escasos recursos económicos luego que los los intimidan diciéndoles que le van a hacer algún daño a su familia entonces esas son es una problemática que está ahí y es a lo que se debería de apuntar entonces ¿por qué mejor no pensamos en invertir en la niñez y en la juventud de este país? ¿por qué no les abrimos espacios oportunidades formación vocacional trabajo digno emprendedurismo juvenil? eso deberíamos de estar teniendo tener un sistema educativo mucho más inclusivo tener espacios de recreación que hayan las oportunidades para que las familias tengan acceso a techos dignos a salarios dignos a empleos dignos si las familias están en buenas condiciones o en condiciones óptimas lógicamente las familias también van a permitir que las niñas y los niños puedan estar en mejores condiciones pero eso no es lo que está ocurriendo acá en el país por eso es que los niños y las niñas igual se ven obligados a abandonar la escuela para tener que trabajar y muchos en peores formas de trabajo infantil se ven obligados a abandonar la escuela para tener que emigrar porque creen que la única opción de contribuir con el sustento de su familia es tener que cruzar la frontera y prefieren morir en el intento a quedarse en Honduras muchos son desplazados de manera forzada por la violencia de estos grupos criminales que eso no solo los hace abandonar su hogar su comunidad su familia abandonan la escuela y abandonan todas las oportunidades y les ponen posición de mayor riesgo entonces esa es la problemática que nosotros estamos viviendo cuántos niños viven en situación de calle en el país cuántos viven en calle imagínate en tiempos de la pandemia los niños en situación de calle el quédate en casa usa mascarilla lávate las manos con agua y jabón eso no funcionaba con los niños en situación de calle que estimamos entre 15 mil y 18 mil pero este número puede ser superior en Honduras entonces honestamente este es uno de los sectores de la población más olvidado más desprotegido y es el sector que es un peligro para ellos este país o sea ser niño y ser joven es un riesgo y es un peligro porque pierden la vida nosotros hacemos un monitoreo de medios de comunicación Miguel y en el año 2022 cerramos con 569 muertes violentas de personas entre 0 y 30 años de edad el 2023 con 713 y en lo que va del 2024 335 si comparamos estos primeros seis meses del 2024 con los seis meses primeros del 2023 apenas hay una leve reducción de un 3% que equivale a 10 muertes violentas pero estamos frente a un estado de excepción reconocemos que hay muchos esfuerzos que se están haciendo en este momento en la actual administración reconocemos que se ha focalizado inversión en salud en educación que se ha invertido en infraestructura educativa en merienda escolar reconocemos algunos esfuerzos pero los desafíos son enormes son enormes falta mucho por hacer y eso significa que si la niñez y la juventud son la mayor parte de la población de este país y si hubiese una distribución más equitativa del presupuesto general de la república entonces debería de construirse un presupuesto con enfoque de derechos humanos y debería de focalizarse mayor inversión a la niñez y la juventud que son el presente de este país imagínate que si sumamos estos tres años que te mencioné incluyendo los seis meses del 2024 estamos hablando de 1617 adolescentes y jóvenes entre 0 y 30 años para quienes para ellos ya hoy ellos no son ni el presente ni el futuro de este país simplemente perdieron la vida 235 235 adolescentes están desaparecidos en la ruta migratoria según un estudio que hicimos nosotros como Coy Proden pero de acuerdo a las denuncias de las familias arriba de mil niños niñas y adolescentes están desaparecidos en todo lo que es la ruta migratoria ¿qué hacemos? ¿cuál es la respuesta del estado? ¿qué está haciendo la institucionalidad? ¿cómo vamos a abordar esta problemática? de eso debería de hablar el director de la policía militar del orden público bueno entiendo muy bien que el comunicado reacciona precisamente a este a esta opinión que solicita nuevamente reconsiderar las condiciones en las que se persigue y castiga las infracciones penales cometidas por menores de edad sin hacer alusión a esas otras condiciones estructurales que son de larga data y que forman parte de la responsabilidad gubernamental atender para poder evitar precisamente esta influencia de adultos sobre personas jóvenes menores de 18 años que es de tener una educación completa de tener un espacio donde sus derechos estén garantizados donde haya un nivel una calidad de vida digna y donde las instituciones las oficiales y las no oficiales escuela iglesia comunidad pudieran hacer ese ejercicio de acogida que normalmente en nuestras comunidades desarrollan iglesias desarrollan organizaciones no gubernamentales pero pocas o ninguna vez instituciones estatales vamos a volver después de unos mensajes a cuestión de enfoques estamos con el licenciado Wilmer Vázquez el director ejecutivo de COIPRO desde la coordinadora de instituciones de protección de derechos de las niñez en Honduras ya volvemos continuamos en cuestión de enfoques estamos con el licenciado Wilmer Vázquez director ejecutivo de COIPRO DEN se sigue responsabilizando a la niñez de una de una infinidad de problemas en el país y hace unos minutos mencionabas una serie de condiciones en las que habitan los jóvenes menores de 18 años en este país que siguen siendo un contexto criminógeno dirían los entendidos a ver a mí siempre me ha llamado la atención lo siguiente y es algo que se lo planteamos en algún momento a un un diputado a una diputada se lo hemos planteado a funcionarios y es lo siguiente a ver no sé si a Wilmer también le llama la atención esto en Honduras se puede empezar a trabajar a los 14 años con una autorización de los padres dice el código del trabajo a partir de los 16 años se puede trabajar sin autorización de los padres es decir la población económicamente activa de Honduras incluye a las personas a partir de los 16 años de edad ya a partir de esa edad usted puede trabajar y no le tiene que pedir permiso a sus papás a los 18 se adquiere la condición de ciudadano a esa edad si usted infringe la ley puede terminar hasta con una pena de reclusión porque ya a partir de los 18 años hay responsabilidad penal ya se le pueden imputar delitos no obstante nuestra legislación todavía conserva un anacronismo que es la mayoría de edad que es a los 21 años de edad de acuerdo a la legislación civil es la edad en la que usted puede asumir responsabilidades plenas en materia de contratos por esa razón cuando las personas quieren salir del país con sus hijos o una persona entre 18 y 21 años quiere salir del país necesita que sus padres firmen una autorización lo cual me parece a mí y no sé si Wilmer opina lo mismo que es un absurdo si se permite que trabajen por su cuenta desde los 16 si se permite que voten desde los 18 es decir una persona de 18 años puede decidir sobre el destino de todos nosotros de todo el país pero no puede viajar por su cuenta ni decidir sobre sus bienes porque si una persona de 16 años adquiere bienes suficientes para comprar un vehículo para comprar una casa para tener para hacer contratos fíjese usted que no puede porque tiene que pasar 5 años para poderlo hacer con plenitud de derechos lo que le planteamos en su momento a una diputada a un diputado a un funcionario fue eliminen todo eso déjenlo en 18 la mayoría de edad así dejamos de hacer ricos a los notarios que firman ese tipo de permisos perdón por los amigos notarios las amigas notarias pero todavía más hagamos como en Ecuador hagamos como en Alemania ¿por qué no dejar todo a una soledad? 16 años de edad y con eso no estoy yendo en contra de la opinión de Wilmer sino si tanto problema hay con el tema pues pongamos una edad pero eso sí a partir de los 18 se trabaja a partir de los 18 se vota a partir de los 18 se pierden se puede uno puede uno contratar o puede uno trabajar y eliminamos esas ambigüedades que hay en la ley me imagino que en algún momento lo has conversado con los amigos todas estas ambigüedades quieres proteger a los niños que no trabajen pero el código del trabajo permite que lo hagan desde los 14 bueno es que lo que estamos hablando es que hay muchas contradicciones y precisamente la permisividad para que ellos puedan trabajar es porque es una manera también de desresponsabilizarse el Estado de asumir un rol como tutor y garante de derechos que se supone que los impuestos que la sociedad hondureña paga es precisamente para que se traduzca a través de oportunidades programas y proyectos para la gente particularmente para los que están en situación de mayor vulnerabilidad en el país entonces es más fácil otorgar el permiso para que tenga que trabajar con la condición de no abandonar la escuela pero sabes que no es cierto generalmente lo que se hace es que se abandona la escuela y te agrego algo más Wilmer a partir de que la educación básica en Honduras que debe estar garantizada hasta el tercer año de ciclo común es decir los nueve años de básica que es ahora la edad en la que los jóvenes llegan a esa a ese grado son los 15 años por lo tanto la legislación laboral que permite trabajar con autorización de los padres si no se adapta y no se no se homologa con la edad básica lo único que está generando es deserción escolar cuando se llegue a los 14 años con lo cual la mayor parte de los muchachos podrá perfectamente abandonar el primer año de ciclo segundo o tercero de ciclo porque ya puede trabajar a partir de los 14 entonces la misma normativa desincentiva que el joven concluye el ciclo concluye su educación básica porque le permite ya trabajar y como mencionas tú no obliga a que perfectamente ok si esta joven va a trabajar que lo haga pero que no abandone sus estudios claro bueno de hecho yo creo que asistir a la escuela debería ser obligatorio debería de haber un mecanismo donde se obligue a todas las personas en edad escolar a que tengan que estar dentro del sistema educativo así debería de ser para que esto funcione es más fácil obligar a los padres bueno por supuesto es obligar a los padres para que los hijos tengan que estar en la escuela es que así tendría que ser por fuerza debería ser si quisiéramos fomentar de verdad la educación lo que pasa es que la educación no ha sido un tema de interés y por otro lado tampoco ha habido la voluntad como decía anteriormente de tener o focalizar un presupuesto mayor que vaya dirigido a la atención de estos grupos de acuerdo a la edad pero yo coincido contigo lo que pasa es que estamos frente a una sociedad estamos frente a tomadores de decisión históricamente aquí estamos hablando de todos los gobiernos realmente de doble moral hipócrita si es que no han querido tocar un montón de temas porque eso dependiendo de la conveniencia creemos que si los niños votaran estarían tan descuidados si les hicieran el sufragio sería distinto Wilmer en la antigua ley de jurisdicción de menores y tal vez ustedes no se acuerden porque estamos jóvenes pero nosotros si nos acordamos que los padres respondían por lo que los hijos hacían a partir del código de las niñas y la adolescencia la responsabilidad solo es del joven obviamente y hay una corresponsabilidad de los padres porque tienen que cuidar de sus hijos pero ya no existe esa transferencia de responsabilidad que existía antes que si un menor de 18 años cometía alguna falta las autoridades podían incluso multar y podían ir contra sancionar a los padres con lo cual se violentaban los derechos humanos de los padres ahora a partir de la convención de derechos del niño está claro que el niño es sujeto de derechos pero el estado es responsable de garantizar esos derechos cinco centros una población en internamiento muy baja un número un poco mayor con medidas socioeducativas si hacemos un balance después de casi 25 años de tener el código de la niñez no más 35 años viene casi a la par de la convención de la COIPRODEN ¿no sería un buen momento de evaluar qué tal han funcionado estas medidas socioeducativas cuáles son las más efectivas cuáles deberían revisarse si el presupuesto que se está otorgando a la secretaría de niñas adolescencia y familias sería CENAF si ese es el presupuesto apropiado o si falta tomar una serie de medidas porque con una institucionalidad tan reciente cuesta evaluar cuál sería tu posición 35 años después viendo porque también ha corrido mucha agua debajo del puente para las organizaciones ya no hay la misma cantidad de recursos de los cooperantes ya mucha de la de los voluntarios que hacían este trabajo tienen más edad ya peinan canas cómo está el relevo generacional cómo está la autocrítica la evaluación será momento de hacer una nueva pausa y hacer profundas reformas a este sistema bueno mira primero creo que las las organizaciones hemos ido trascendiendo en el tiempo y hemos entendido que la cualquier organización de sociedad civil no puede sustituir la responsabilidad del estado estamos obligados a acompañar a la institucionalidad a fortalecer la institucionalidad porque más allá de una OSC y el apoyo de la cooperación es que se asuma desde la institucionalidad que tienen los recursos técnicos logísticos financieros para poder llegar a lo largo y ancho del territorio nacional ¿siguen sustituyendo las organizaciones de sociedad civil muchos de los reales del estado? hay muchas organizaciones que siguen sustituyendo pero hemos ido trascendiendo en el tiempo algunas ha costado que lo entiendan ¿por qué? porque como no hay una respuesta desde el estado no hay una bueno vamos a hablar no hay una respuesta desde los gobiernos entonces las organizaciones asumen que tienen que poder atender y responder a los problemas que tiene la niñez en el país y la verdad es que no es responsabilidad de la sociedad civil es una responsabilidad del gobierno de la institucionalidad deberíamos entonces trabajar de manera conjunta deberíamos de tener recursos del estado entonces del gobierno desde la sociedad civil para que se implementen las acciones sigue habiendo transferencia de recursos para algunas organizaciones como se ha acostumbrado en el pasado fíjate que las únicas organizaciones que yo entiendo que tienen una transferencia son las organizaciones del sector discapacidad que es una transferencia aprobada desde el Congreso Nacional pero en general las organizaciones de sociedad civil no han recibido fondos del gobierno actualmente hay un cuando se dio paso a la creación de la DINAF que se tercerizaron los programas que antes eran ejecutados directamente por el gobierno entonces se empezó a hacer unas transferencias a las organizaciones que trabajaban con niñez no a todas sino algunas que firmaban convenios con la DINAF y esto continúa ahora a través de la CENAF y son las IRCAS las instituciones de cuidado alternativo a la niñez que casi siempre son aquellas que están fuera de las zonas urbanas de los lugares donde la institucionalidad puede cumplir ese rol sí sí pero general mira hay muchas que están aquí en la ciudad realmente muchas están en la ciudad generalmente son hogares son más hogares porque el problema que tiene por ejemplo en este caso la CENAF es que si hay una denuncia de una vulneración de derecho un niño tiene que ver a dónde lo va a llevar y el gobierno no tiene ninguna institución a dónde llevarlo entonces ahí es donde están las ONG con las cuales se tienen estos convenios y la CENAF entonces cada niño que tienen que asumir ellos la responsabilidad porque hay una denuncia porque el Ministerio Público inmediatamente advirtió que hay una vulneración de derechos y todo entonces para poner en custodia al niño lo llevan a una organización de sociedad civil entonces lo que pagan es un porcentaje por cada niño que está dentro de la organización pero aquí se trata de niños que por situación de abandono han sido en abandono casi siempre son niños que en algún momento de repente pueden terminar siendo adoptados exacto ¿qué pasa con este grupo de jóvenes que ustedes muestran ahí cuando les podemos volver a ver el comunicado de COIPRODEN qué bonito es poder hablar con números porque normalmente uno puede opinar pero la estadística es fría no nos dice si ustedes se fijan ahí la pregunta que me hago yo si hay Wilmer si hay organizaciones de sociedad civil que se hacen cargo de la acogida en estos casos por ejemplo hogares ¿qué organizaciones son las que trabajan con esta problemática? ¿solo el Estado? porque entonces la pregunta que cabría hacerse y esto como tú claramente lo has dicho es una responsabilidad compartida de distintos gobiernos que termina responsabilizando al Estado porque al final es el Estado el que da la cara ¿cuántas de estas cuentan con apoyo de sociedad civil? porque si la dirección de policía militar está planteando la reducción de la edad de responsabilidad penal juvenil ¿quiénes cuidan? ¿quiénes ejercen las funciones de seguridad? ¿quiénes ejercen las funciones de vigilancia cuidado y protección de estos centros de internamiento en el pasado? hemos escuchado de jóvenes que se fugan del Carmen que se fugan de Sagrado Corazón que se fugan de distintos lugares no sé si de Jalteba que tiene distintos niveles de medidas sociodecutivas hay organizaciones que trabajan con este grupo de menores infractores vamos a volver después de unos mensajes para contestar esta pregunta dije menores por un vicio de lenguaje porque realmente son niños infractores de la ley niños y adolescentes infractores de la ley penal volvemos con el licenciado Wilmer Vázquez después de unos mensajes él es director ejecutivo de COIPRODEN coordinadora de instituciones de protección de derechos de la niñez en Honduras que cumple cumple 35 años de funcionar en el país ya volvemos de que se convirtió sin que estamos en cuestión de enfoques estamos entrando al segmento final nos acompaña el licenciado Wilmer Vázquez COIPRODEN director ejecutivo de la coordinadora de instituciones de protección de derechos de la niñez en Honduras este comunicado que emitieron ayer en el cual van de frente a estas pretensiones de reducir la edad punible hasta ahora en el pasado Wilmer ¿cuál ha sido la reacción de la población cuando esta marea baja? y lo pregunto porque las estadísticas que nos mostraban y que vamos a volver a mostrar para que vean ustedes que estamos hablando de este comunicado pero no vamos a atacar ni nos estamos ensañando con las autoridades del orden público no la respuesta es y aquí vamos a ser de abogado del diablo Wilmer pero muchos de estos muchachos 7 en el 2020 3 en el 2021 9 en el 2022 al final 19 muchachos y sumamos todos esos datos a veces a veces hay coincidencia que alguien que porta armas de manera ilegal también tiene que ver con drogas y se ha dedicado a la extorsión es posible que muchos de esos que son de extorsión esos 41 ese total de 41 andaban un arma posiblemente andaban carroscos de marihuana o también venden droga y aparte de eso son miembros de asociaciones ilícitas luego tenemos los casos de violación que son casos aparte por eso están aparte asesinato y homicidio es posible que algunos de los que portan ilegal armas y extorsión hayan estado vinculados en asesinato y homicidio decir puede haber concurrencia de delitos estos no son los que se convierten en los delincuentes adultos bueno puede ser que sí Miguel puede ser que sí si no si desde la institucionalidad no se hace el trabajo que corresponde porque en manos o bajo la custodia de quien están ellos a quien le corresponde rehabilitarlos le corresponde al estado o sea no se trata de que porque alguien un adulto cometió un delito o un adolescente una infracción a la ley y se le priva de su libertad no es privarlo de su libertad por privarlo el estado está en la obligación de rehabilitarlo para que cuando esta persona salga ya sea del centro penitenciario o de un centro de internamiento esta persona pueda insertarse adecuadamente a la sociedad esos de ese cuadro son por el tipo de infracción están internos están internos y es que estos son datos que te estamos mencionando del 2020 21 22 como mencioné al inicio que va de un gobierno a otro para que se vea que no tiene nada que ver con si es del gobierno nacionalista si es el gobierno de libertad de refundación es un problema constante es un problema constante están ahí y se tienen que atender las decisiones que tome el gobierno son las importantes si queremos que estos 122 que están en los centros de internamiento en este momento puedan insertarse rehabilitados completamente y no tengan que volver a ser reincidentes en cometer algún tipo de infracción pero eso pasa porque haya dentro de los centros atención multidisciplinaria equipos multidisciplinarios que haya la presencia de psiquiatras para aquellos que tienen problemas psiquiátricos porque hay adolescentes que tienen problemas psiquiátricos que hayan psicólogos que hayan trabajadores sociales que hayan profesionales del derecho que hayan sociólogos que hayan enfermeras están los custodios debe de haber un trabajo integral a lo interno de los centros no es el hecho de tenerlos encerrados sin recibir el sol es el hecho de que hayan programas de orientación vocacional que funcione el sistema educativo dentro de los centros de internamiento que vale mencionar que en este momento realmente está funcionando el sistema educativo formal dentro de los centros de internamiento y eso es positivo pero necesitamos aumentar los programas vocacionales dentro de los centros programas por ejemplo para la recreación la atención que se pueda dar los grupos focales que se hagan los grupos de catarsis la atención psicológica como te digo el tratamiento que puedan recibir ellos para prepararlos para esa inserción ¿qué garantía tenemos? bueno estos son los casos de los jóvenes que están internos ¿qué garantía tenemos de que no hay muchos más jóvenes cometiendo infracciones porque sabemos que los niveles de impunidad en nuestro país son altos hay estudios sobre esto no son las etapas claves de reclutamiento de nuevos miembros en asociaciones ilícitas o sirven de alguna forma estas medidas de internamiento y socioeducativas como un disuasivo para este grupo ¿cómo lo ves? porque no es la misma situación en las ciudades que en las áreas rurales en tu percepción si ha aumentado la cantidad de personas detenidas en centros de adultos y se han mantenido constantes los internamientos en el caso de los menores de 18 prácticamente estaríamos diciendo que si se mantiene constante el impacto de efecto ha sido mínimo claro el impacto vamos a ver si te digo 12 14 15 años atrás los centros de internamiento podías tener hasta 600 adolescentes que estaban en todos los centros de internamiento ¿ha bajado la cantidad? claro ha bajado increíblemente acuérdate antes uno escuchaba y vos decías renaciendo en renaciendo ¿cuántos adolescentes hay? había más de 100 claro había mucho más de 100 adolescentes solamente en renaciendo igual en Sagrado Corazón en el Carmen en San Pedro Sula en Jalteba igual y ahora es que en Jalteba está el viejo Jalteba y el nuevo Jalteba porque se construyó prácticamente una cárcel de máxima seguridad unas instalaciones que por cierto hoy las conocí hace muchísimos años espacio para trabajar claro o sea para trabajar tierra o sea ahí estaba concebido en el modelo de esos centros de los años 70 como prácticamente como el equivalente de una granja penal nada más que para jóvenes para jóvenes y eran abiertos eran abiertos habían fugas pero volvían a llevarlos al centro pero ahí había hay todavía creaderos digamos de cerdos de ganado de caballos cultivaban la tierra espacios completamente abiertos pero eso sí les permitía rehabilitarse había habían progresión aprender oficios había carpintería soldadura mecánica electricidad ¿qué pasa con esos proyectos ahora? ese es el detalle es que se fue abandonando completamente entonces el centro de viejo jalteba se fue abandonando pero es uno de los más funcionales donde más estabilidad hay con los adolescentes el problema que se tiene en este momento es en el nuevo jalteba que en el periodo de gobierno anterior se construyó un centro supuestamente que era para adolescentes pero la verdad es que fue una cárcel de máxima seguridad fueron casi 280 millones de lempiras que costó esa cárcel y cuando vos entras te das cuenta que eso no es un lugar para rehabilitar jóvenes es que ahí ni siquiera tienen ¿hay jóvenes detenidos ahí ahorita? claro hay 40 solo en Nuevo Jalteba hay 40 pero esos 40 apenas tienen dos programas vocacionales faltan más programas vocacionales si tienen la educación formal dentro eso si lo tienen ¿son las infracciones más graves los que están ahí? sí son las infracciones más graves y lo que pasa es que están como separados por módulos también a veces dependiendo del tipo de delitos que han cometido de infracciones perdón que han cometido o puede ser también a los grupos a los que ellos pertenecen que puede ser de alguna mara o pandilla que tiene que estar completamente separado ¿en este momento ese centro no está no está hacinado tiene todavía suficientes plazas o ya está hacinado? no, no ahí no hay hacinamiento en ninguno de los centros hay hacinamiento en este momento es que eso es lo positivo que hay lo positivo es que se ha reducido sustancialmente y no es porque no hay denuncias denuncias han habido se da seguimiento por supuesto desde la desde el ministerio público los mismos jueces toman las decisiones pero ahora hay mucho más medidas alternativas a la privación de libertad entonces el instituto nacional para la atención a los menores infractores no solamente administra los cinco centros de internamiento sino que tiene oficinas regionales para poder dar seguimiento a los de medidas alternativas y hay equipos multidisciplinarios que trabajan con otras organizaciones de la sociedad civil que están dándole seguimiento a estos adolescentes que tienen que cumplir una serie de medidas para estar dentro del proceso entonces no a la reducción de la edad de imputabilidad penal no a la reducción de la edad de responsabilidad penal no al aumento de las penas y mucho menos pensar que los adolescentes y jóvenes menores de 18 años pueden estar en las cárceles de los adultos que demuestren los resultados que hemos tenido en el país con las cárceles de los adultos para ver si es que de verdad consideran que un adolescente de 16 años vaya a una cárcel lo que vamos a hacer es incrementar el problema en el país hacer que crezca la escuela del crimen organizado en este país y sin ningún tipo de control por parte del Estado porque no es violentando los derechos humanos como vamos a lograr el control de las cárceles yo creo que es limpiando aquí no solamente se trata Miguel de ver quienes son los delincuentes que están privados de libertad quienes son los adolescentes que han cometido una infracción a la ley aquí deberíamos de ver quienes son los que están dentro de la institucionalidad del Estado dentro de las fuerzas armadas dentro de la policía nacional jueces fiscales magistrados vinculados con el crimen organizado y con este tipo de ilícito yo creo que el juicio de Nueva York nos puso en evidencia muchas cosas quienes lideraban entonces a la Mara EMS-13 quienes la lideraban aquí ha habido denuncias de políticos de diputados de funcionarios que han estado al frente de las Maras y las pandillas entonces quienes son el problema quienes son los que aprovechan las estructuras del Estado para este tipo de hechos creo que este es un momento histórico y mi amado es a la presidenta Castro que es ahora o nunca como lo dijo en su campaña su plan bicentenario de gobierno fue construido con un enfoque de derechos humanos hay un apartado de niñez y juventud muy claramente definido es importante retomar este plan es importante fortalecer a la CENAF fortalecer al INAMI fortalecer a las instituciones que tienen responsabilidad con la niñez que se haga que funcione el sistema integral de garantías de derechos que no solamente sea una ley sino que de verdad sea una realidad que se focalice la inversión pública presidenta necesitamos 150 millones de lempiras para la CENAF la CENAF necesita tener una presencia en los 18 departamentos del país con equipos multidisciplinarios que atiendan toda la denuncia de vulneración de derechos pero también para que trabajemos en la prevención de toda forma de violencia en contra de la niñez y la juventud de este país pero para eso necesitamos recursos y necesitamos que haya una coordinación interinstitucional que no se desresponsabilice ninguna institución del estado pensando que el tema de niñez es responsabilidad exclusiva de la CENAF aquí hay responsabilidad de la Secretaría de Salud de Educación de Desarrollo Social de Seguridad de Finanzas todas las instituciones tienen una responsabilidad y lo que deben de hacer es transversalizar el enfoque basado en derechos humanos para que se pueda dar una respuesta integral y solamente con focalización de inversión pública menos recursos para defensa y seguridad no estamos en guerra la guerra nos la han hecho pero si necesitamos los recursos para poder atender estos problemas estructurales para poder fortalecer la implementación de las políticas de estado a favor de las niñas y la adolescencia y generar mejores condiciones de vida para ellas y ellos bueno qué mejor cierre que ese gracias Wilmer éxitos a Coy Proden que puedan cumplir 35 años más y que tú puedas cumplir 35 años más con ellos gracias por tu comparecencia bueno este es apenas una arista como ha dicho Wilmer de la situación que enfrenta la niñez en nuestro país mucha de ella expuesta a condiciones que pudieran eventualmente atraerlas a la influencia de redes ilícitas pero para que eso no ocurra hay que fortalecer la vigencia y la realidad de sus derechos humanos todos los días más educación más salud condiciones de vida dignas espacios para ser niños y convertirse en adultos y hacer cosas de adultos hasta que hasta que toque hasta que sea el momento esto fue cuestión de enfoques soy Miguel Cali Martínez siga disfrutando de la programación de ICN una nueva conciencia tenga feliz día